Por espacio de dos días se reunieron en Panamá mujeres de toda la fuerza pública y de países sudamericanos para el segundo encuentro de mujeres de los estamentos de seguridad, que busca generar propuestas que contribuyan al mejoramiento de estrategias de transformación dentro del contexto de igualdad de género. Correspondió al ministro de Seguridad Pública Alexis Betancourt-Yao darle las bienvenidas. La mujer es fundamental en los estamentos de seguridad, tiene un liderazgo muy importante, se le dan todas las oportunidades iguales que a los varones y han demostrado que están más que a la altura en el tema de seguridad. El evento en mención reunió en nuestro país a más de 300 mujeres representantes de las instituciones de seguridad, quienes desarrollaron talleres, conferencias y se nutrieron con la participación de varios expositores. Hoy en día ya estoy viendo que hay mucho cambio en cuanto a nuestras capacitaciones, a los entrenamientos que recibimos, al igual que nuestros camaradas varones, ¿verdad? Bueno, cabe recalcar dentro del estamento de seguridad y en toda institución uniformada, jerarquizada, el rol de la policía es fundamental, porque es un complemento, un complemento con la labor que realizan los uniformados hombres. Los concurrentes escucharon al jefe de la policía expresar toda su admiración, respeto y orgullo por el ingreso de cada día más damas a las filas de los estamentos de seguridad. Durante su disertación también tuvo a bien agradecer la presencia de las participantes extranjeras por su valioso aporte en el intercambio de logros alcanzados por cada uno de ellas en sus países. En tanto, la comisionada Ori Jaén Bernal, de la Policía Nacional, manifestó que este encuentro es un gran logro en la lucha de los derechos de la mujer. Ese intercambio de experiencias que nos va a llevar a lograr algunos planes de acción futuros que permitan que cada institución engrandezca, sobre todo, el rol de la mujer y su participación activa dentro de esas instituciones de seguridad. En abril de 2014 se realizó el primer encuentro de mujeres, actividad histórica que dio lugar al fortalecimiento de las buenas relaciones de comunicación de más de 200 mujeres y hombres de los estamentos de seguridad, resaltando que para ese entonces eran apenas 11.5%. Hoy en día las mujeres representan casi el 20% en la fuerza pública. Liliana Bernal, Policía Nacional. Altymán Gracias.